y empezamos este match en pool 4 Chas contra Lucer Chas usando a Grenin ya tiene muy poco que empezó a usar este personaje un personaje bastante técnico pero yo considero que contra Kirby es un poquito tricky puesto que Kirby es bastante pequeño vemos aquí como hay bastante dominio del stage por parte de Chas vemos una diferencia de 75% a 10% que ha conseguido Kirby Kirby tiene que ser bastante paciente no soltar grabs o ataques a lo random controlarse un poquito más con respecto al juego neutral no rodar tanto puesto que puede ser muy fácilmente castigado por Grenin ya que yo considero a mi parecer Kirby es un personaje que puede ganar a Grenin, debido a que está chiquito y bueno Grenin, los los ataques que tiene para spacing pues bueno, tienen que ser bastante técnicos vemos aquí como pierde el primer stock Kirby con Grenin haciéndole un poquito de agua y empujándolo para que no llegue a la plataforma es como Kirby empieza a querer hacer un combo game pero no lo consigue y Grenin ya pues bueno tomando esta ventaja vamos a ver si le consigue hacer un par de combos en el aire el Juggling vamos a ver que tal le sale no pero intenta comérselo pero no no lo consigue termina el primer juego Chaz ganando concisamente vamos a ver 3, 2, 1, GO! ¿Sí? Sí, en un momento, nada más que termine este ¿Quieres castear? Sí, si quieres castear Ok Hola Muy bien, yo estoy aquí de castear provisional Pero bueno, vamos a empezar Aquí tenemos Sonic Grenin ya, un macho bastante even Sin embargo, parece que el gap de skill está a favor de Chaz Chaz lo joblea muy bien Ya leyó que está bajando mucho con Downer Y el Grenin ya empieza a hacer movimientos muy lagis, sin necesidad Así que por eso lo está castigando Ah, bien Sí, si quieres relévame Muy bien, adiós Ah, ¿sabes por qué no? Ah, no, yo decía... De la peli Ah, no, 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 yo no sé castear Yo no sé castear Oli Adiós ¿Quién ganó? Este man Y ganó Chass 2-0 Con su Greninja